hoy día he venido a un lugar un poquito más lejos de la ciudad pero de verdad quiero sorprenderme con ustedes no hago de solito este estos vídeos pero estoy aquí como ven en la nueva presentación del tesla del ciber truck así que de verdad quiero sorprenderme con ustedes para ver qué tal está este auto que todo el mundo lo habla así que vamos a conocer el tesla cyber truck es la respuesta del empresario ellen musk a la moda de los pickups en américa no sólo como vehículos de trabajo sino también como principal vehículo familiar un segmento muy reducido en europa pero de gran aceptación en norteamérica maxus abraham ford son algunos de los fabricantes que se han lanzado a fabricar pickups eléctricos también conocidos como camionetas lo cierto es que este tesla lleva un cierto retraso desde que se presentó a nivel mundial en el año 2019 ellen moss comentó que la primera producción empezaría en 2021 pero la realidad es que las primeras unidades se han empezado a entregar a finales de 2023 en eeuu que es el único mercado donde actualmente se vende y de momento ahí se queda porque no está previsto que llegue a europa con retraso y con polémica la realidad es que este vehículo sorprende primero porque es enorme mide 5 68 metros de largo 2 con 20 metros de ancho y 179 metros de alto su diseño futurista no deja indiferente parece sacado de una película de ciencia ficción tesla dice que su diseño se inspira en la estética cyberpunk de los años 80s una estética que combina tecnología futurista con detalles retro elon musk es más de viajes al espacio aunque en este caso nos trae un vehículo terrenal que ya es una realidad en las carreteras americanas no sólo sorprende por sus formas con aristas ángulos y superficies planas este cybertrack está construido con un armazón exterior para ofrecer la máxima durabilidad y protección a los pasajeros como un coche blindado de verdad es impresionante yo soy más o menos un metro ochenta mira la distancia de que un metro ochenta es impresionante el carro por este momento no nos han dejado ingresar tan adentro pero como veis está fabricado en acero inoxidable laminado en frío y sin pintura los diseñadores han optado por este material ultra resistente para protegerlo contra golpes abolladuras y también la corrosión pero es que además está fabricado a prueba de balas del calibre 45 y 9 milímetros y de escopeta de 12 milímetros tesla lo llama eso esqueleto y este acero le da un acabado monocromo suave además puede limpiarse fácilmente con jabón para el coche o simplemente con un limpia cristales y es que el fabricante americano ha diseñado un cristal ultra resistente a medida se trata de un robusto compuesto de vidrio y capas de polímero que puede absorber y redirigir la fuerza de los impactos es capaz de resistir el impacto de una pelota de béisbol a 112 kilómetros por hora o un granizo de clase 4 y al mismo tiempo que protege también es un cristal insonorizado con un elevado aislamiento acústico y preparado para mantener el habitáculo a una buena temperatura otro detalle que sorprende es el enorme parabrisas el más grande producido en un coche de serie mide 1.80 metros de largo y 1.75 de ancho vemos que no tiene tiradores la apertura es totalmente eléctrica sólo tenemos que pulsar este botón y se abre un poquito tiramos y ya está bueno debo decir que impresiona muy muy bonito muy metálico como muy duro una refrigeradora ahora está de gira por europa hoy lo estamos viendo aquí en varsovia pero también estará en italia españa y las grandes capitales 2 2 2 3 4 2 4